¿Qué pasa? Espera, que me subo el pantalón que se me estaba cayendo, ¿sabes? ¿Qué tal, peña? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con el siguiente vídeo del canal y en este caso lo que vamos a hacer es grabar un vídeo musical, ¿vale? Un vídeo como el que ya hicimos la otra vez, al principio del canal en el que tocaba varias canciones de piano sin decir de qué videojuegos se trataban y en el que buscaba que la gente en comentarios me dijera de qué juegos se tratan enumerándolas del 1 al 8 me parece que fue. En este caso vamos a hacer lo mismo, he cambiado el ángulo de la cámara, perdón, lo hemos puesto un poquito más alejado, un poquito más alta para que se vea el piano y se me vea a mí principalmente porque es más bonito de ver y aparte también porque hubo un comentario que no me gustó, de un chaval que dijo ¿Y cómo sé que eres tú el que toca el piano? ¿Vale? Que luego sí que es cierto que ponía bueno, enhorabuena porque tocas muy bien y tal, ¿no? Pero el ja, 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 ¿cómo sé que eres tú el que toca el piano? Pensé, coño, pues es verdad, si yo pongo la cámara aquí delante, me grabo el geto y os imagináis que toco el piano, pues vaya gracia, ¿no? Pero bueno, ahora sí vemos el piano también, también os digo, no soy profesional ni mucho menos, soy un pringao, un amateur que toca cuatro canciones de piano y además hago mis propias versiones de las canciones de videojuegos porque ya os dije que toco de oída, ¿vale? No me descargo la partitura y me pongo a leerla y toco de oída principalmente, lo que me suena y cómo me suena y me lleva a ese juego, ¿vale? Lo vamos a hacer igual, pero también quiero demostrar con este vídeo que muchas veces dos o tres notas o cuatro notas, depende en qué canción ya te llevan directamente al juego al menos yo escucho una tonadilla y digo esto está al juego y supongo que a mucha gente le pasa igual que a mí de hecho en los comentarios del otro vídeo la mayoría de la gente acertó las principales y solo hubo uno que acertó todas incluido el segundo tema que fue el único que le acertó ¿vale? Pero la mayoría de la gente, las principales, las acertaba en este caso vamos a poner canciones muy conocidas y canciones no tan conocidas a ver quién las acierta todas, ¿vale? Vamos a ir con la primera el tema número uno sería que yo para mí, bueno, yo cuando escucho las primeras tres notas digo tal, ¿vale? a ver quién las acierta todas, ¿vale? Empezamos con el primero, por ejemplo yo escucho esto y ya sé de qué va y ya sé de las acierta todas, ¿vale? Es el primer tema Para mí fue importante este tema Porque cada vez que sonaba me ponía la piel de gallina Pero sonaba poco en el juego Hay que reconocerlo Vamos con el segundo tema Este segundo tema lo voy a ambientar También es muy conocido Yo creo que este será incluso el más fácil Yo creo que casi todo el mundo O todo el mundo jugaba esto Pero a mí es que Nada más oír, ya no las notas El sonido Del instrumento No sé qué instrumento es, un chilófono No sé lo que es Solo el instrumento ya digo, coño, tal A ver quién lo sabe, por ejemplo No sé lo sabe, too, tal... Bueno... No sé lo sabe, qué harmonica es, un pollo, tal... Gracias por ver el video. 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 Es un juego que seguro que a todo el mundo que lo jugó, igual que a mí, nos marcó. Y yo solo escuchando esto, es que ya me lleva el tema al juego. Solo esto ya, no sé, es como escuchar, por ejemplo, que iba a tocar. Por ejemplo, esto, mirad. Ya, esto ya me lleva. Ya, esto dices, tal juego, que tampoco lo voy a decir, esto es un extra, ¿vale? Solo esto ya te lleva. Es que esto es simple, es un simple acorde. Ya dices, tal juego. Al menos a mí me pasa. Por ejemplo, mira, basado en este juego. Pero me tenéis que decir de qué juego es, porque sabemos que es de este universo, pero de qué título de la saga. ¿Esto qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este sería el número, hemos dicho, uno, dos, tres, este sería el número cuatro, ¿vale? El cuatro es el tema este largo y ese tron que he tocado sería el extra, ¿vale? Si le queréis poner extra. Por ejemplo, los que los tengo apuntados ahí, los que quería tocar más o menos. Y por eso estoy mirando para abajo, ¿eh? No es que os esté mirando los huevos, sino que estoy mirando para allá abajo. Por ejemplo, siguiente tema. ¿Qué podríamos tocar como siguiente tema? Fácil. Por ejemplo, mira, este es súper difícil. Este es seguro. Habrá alguien que lo aceptará, pero no habrá mucha gente. Si yo toco esto, ¿quién sabe lo que es? Mira. ¿Qué podrías hacer? 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 ¿Alguien sabe de qué juego es este tema? Ese sí que es difícil Para mí, bueno, yo creo que de los que voy a tocar hoy Es el más difícil Es un temazo, es un temazo de la hostia Lo que pasa es que es un juego del Voy a decir el año 97 yo creo 96, 97 por ahí Por ejemplo, mira, otra tonadilla Todo el mundo sabrá De qué juego estoy hablando Solo con tocar esto Mirad, mirad ¿Cómo era? Así Ya sabemos de qué juego es seguro Todo el mundo tiene que saber de qué juego es también Pero es que es curioso Solo con esto Es que es guay Es que es súper sencillo Porque es que, tío No me jodáis Pero mola un montón No sé A quien se... Bueno, son grandes compositores, obviamente Estamos hablando de compositores Aquí no toca ninguna de él Pero de Uematsu Hostia, compositores de la hostia De Koji Kondo Que esta gente Es que con la punta de la polla Se tocaba una... Yo qué sé, tío Una sinfonía de Beethoven Una pasada de gente Con un cerebro increíble, ¿vale? Luego ya, por último Va, que si no se alarga demasiado el vídeo ¿Qué podemos tocar? Así conocía el videojuego Por ejemplo Esto Todo el mundo conoce el juego, ¿no? Pero O sea, la saga, obviamente Pero este tema es de uno en concreto Más o menos ¿De qué es esto? Esta se la ponía... Se la tocaba yo a mi hija para dormirse No es broma, ¿eh? Por ejemplo Ya con esto Yo ya sé cuál es Por ejemplo Es guay, ¿eh? Esta para dormir Así en tono agudo Que bonita Es muy bonita Y es de un juego divertidísimo ¿Vale? Este sería... No sé qué tema era este El 7, si no me equivoco, ¿no? Bueno, numeradlo vosotros, ¿vale? Siempre me pasa igual Me acabo liando Y ya está Hasta aquí Bueno, por ejemplo Mira, si me ocurre otra ¿Qué es esto? Fácil y rápido Fácil, rápido Y para toda la familia Muy fácil también, ¿vale? No sé Es que simplemente Es un vídeo así De espalpajo, ¿vale? Para hablar con vosotros así Sin tener que hablar De nada en particular Sino de tocar un poquito de melodías Tocar un poquito de música Para que... Pues para Para despertaros ese sentido musical Para poner los pelitos Un poquito de punta Recordando esos juegos No por cómo toco yo Ni mucho menos Obviamente Porque no soy Para nada Algo espectacular Pero sí como para Para haceros venir Esa nostalgia De aquellos juegos Que jugasteis en la época Que no recordabais Y que escuchando alguna melodía Pues dices Cuño, tal juego ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo Sí que os pediría eso Que por favor Suscribiros Si os ha gustado el vídeo Si os gusta Bueno, este vídeo Me hace un puntazo, ¿vale? Pero si os gusta El contenido que subo Y de lo que hablo Y tal Suscribiros Cuando haga directos Pues no sé Si estáis disponibles Pues conectaros Así hablamos y tal Porque la verdad Que me está gustando Me está gustando el tema De la comunidad Que estamos creando Y si la podemos hacer crecer Pues bueno ¿Vale? Por otro lado En el siguiente vídeo Que haremos Volveremos a las raíces Volveremos a hablar De alguna plataforma O de algo en concreto Lo que pasa Que igual En lugar de hablar De plataforma Hablo de género De videojuegos O hablo de saga En particular No sé Ya lo veré ¿Vale? Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte abrazo Se os quiere muchísimo Y aquí os dejo En mi batcueva mágica Venga A cuidarse